Hola como están gente, bienvenidos a un nuevo video de Roblox, el día de hoy seguimos con Mortacoon. Voy a renacer por quinta vez. Bueno, es momento de construir todo de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Nos atacan a... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno gente dejaré el video por aquí, si les gustó suscríbanse y denle me gusta, sin nada más que decir nos veremos en un próximo video.